Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal El video de hoy va a ser el video del haul o las compras del mes de noviembre Y una de las cosas la compré en diciembre Y en verdad este año me porté... este año, este año Sí, yo estoy hablando con tanta clave que este año me porté muy bien Este mes me porté bastante bien, no compré casi nada La primera cosita, ya probablemente todos ustedes la vieron Y si no, igual lo voy a mostrar rapidito Esto, que fue parte de mi regalo de cumpleaños Que es el kit de la Holiday Collection, por decirlo así O el kit para las Navidades y Año Nuevo y eso Que saca Benefit, esta es la versión pequeña Sacaron uno más grande de 68 dólares, si no estoy mal Este vale 36, pueden ver que es bien pequeñito Se llama Little Love Potions Y trae... les voy a mostrar La It's Pattern Eye Cream Y espero que estés enfocando Que es una crema para el contorno de ojos Y según entiendo, también ayuda a disimular un poco las ojeras El famoso High Beam de Benefit La versión extra, extra pequeñita Que es esta de aquí, esto es un... Iluminador Disculpen por eso, este es el iluminador más famoso de Benefit Pozy Tint, que era una de las cosas que quería probar Porque me han dicho que es como que muy clarito A mí en verdad sí me funciona Es un tono rosado bien, bien bonito Y para las que no saben qué es Es un Lip o un Cheek Stain Es decir, es como una tintita que puedes usar tanto para la boca como para las mejillas Tengo curiosidad por él, pero de verdad que lo probé Y me parece que funciona súper bien Es el Stayed on Straight Este es en tono light to medium Y esto se supone que es un primer O una prebase para los ojos Pero leyendo Dice que es tan... O sea, se sirve de base tanto para las sombras de ojos Como para el corrector debajo de los ojos Y déjenme decirles que por más que la idea suena raro Este producto es como bastante líquido Pero cuando te lo pones antes del corrector Primero, o sea, como que la pigmentación que tiene Es mediana y ayuda ya ahí un poco a cubrir Y segundo, de verdad que por lo menos a mí Me aguanta más el corrector Es funcional Déjenme decirles que me parece que es un buen producto Esto que no lo he probado todavía Que es la prebase o el primer para la cara La versión That Girl Que es como así glow El primer para la cara como que La tipo glow o así la más iluminada por decirlo de alguna manera Entonces... Sí, no lo he probado así que no voy a opinar al respecto Este es el Porefessional Tampoco lo he probado Este es el primer, creo que el más famoso de la marca de Benefit Porque ayuda a minimizar los poros Era otra de las cosas que tenía mucho, mucho, mucho interés en probar Todavía no lo he hecho El What's Up Que para mí es el mejor iluminador que tiene Benefit Es este de aquí Esta es obviamente la versión chiquitica Yo he tenido mis manos la grande, ¿sabes? En las tiendas de Sephora Y es súper bonito O sea, es este tono de aquí Es casi el brillo que tiene naturalmente cuando te bronceas Me parece que es bellísimo, de verdad Para mí este es el mejor iluminador de Benefit Sin que me digan nada Es el Hoola Bronzer de Benefit Este es el bronceador de Benefit Full, full famoso Lo tengo hoy como contorno Si es un poquito claro para hacer contorno Sin embargo es perfecto el tono para, ¿sabes? Para toda la cara Así en los sitios donde te quieres ver más bronceada No sé si se verá de verdad Porque no sé si está enfocando El Ultra Plush Lip Gloss También el tono Hoola Que es como marroncito Yo soy una persona que a mí no me gustan casi los glosses Pero, esto que decir Estos glosses son cero pegajosos Y a mí lo que me molesta del gloss Es que es muy pegajoso Y siento que el pelo se me va a pegar ahí Este tiene casi la Como que la textura De algo tipo vaselina Así No es pegajoso para nada De hecho se siente bastante hidratante Pero te da ese brillo del gloss Este en particular no lo he probado He probado el Coralista Que es como más naranjita Y de verdad que me gusta Y huele bien Así que No estaba descontenta Porque venía en el kit Y lo último Que también lo quería probar muchísimo Es otra de las famosas Máscaras de pestañas de Benefit Que es la Bad Gal Lash Se va a impactar Yo me impacté O sea Me parece que el aplicador es gigante O sea Gigante Yo creo que es más grande que mi ojo Este tampoco lo he probado Así que no Les puedo dar como que Un review Sobre él Bueno Este es el kit Eso lo compré por mi cumpleaños Y me llegó un mes después De mi cumpleaños Otra de las cositas que compré Y que la estuve buscando Desde que Irma Y creo que fue Sinait La sacaron Fue Esto de aquí Que es la sombra Perfect Finish De cejas Este es en tono claro Yo iba buscando la medium O la O la mediana Porque Mis cejas son oscuras Pero De verdad que Cuando estuve en la tienda Vi las dos Y me parecía que la mediana Me iba a quedar muy oscura Y que este era mejor Para mí Pigmenta muchísimo O sea Como sombra Está espectacular De hecho yo En Instagram Les creo Que les subí un video De lo parecido Que es la sombra Buck De Urban Decay De la paleta Naked 1 Es lo que tengo ahorita En las cejas Pigmenta muchísimo Es mate Está súper bien De verdad Un aplauso De Balmy Por este producto El aplicador Es un poco chiquito Pero me encanta Que sea un pincel biselado Es lo que yo uso Para regalarme las cejas Y sabes Si me voy a ir de viaje Puedo utilizarlo Por más que sea Bien pequeño Decidí comprar Esto de aquí Que Carla Díaz O Makeup and Fashion By la Milanista Usa bastante Y es la Perfect Lash O la máscara transparente De Balmy Ella lo usa para las cejas Yo la compré Para el mismo fin Yo había probado La de Elf Antes Y me parece Que funciona Parecido Capaz esta Tiene como que Más aguanto Durante el día Lo que no me gusta Mucho es como que El aplicador El aplicador es plástico Y sabes Si te peinas muy duro De verdad es que duele Pero está muy bien En verdad O sea Creo que hace su trabajo De aguantar las cejas Un poquito En su sitio Luego compré Esta de aquí Que Si yo le tenía Como mucha curiosidad Esta crema Lo que es una crema Hidratante De alta tolerancia Crema para pieles Sensibles y secas Sin perfume Y es no comedogénica Me encanta Se ha convertido En una de mis cremas Favoritas en la vida Es gigante Para lo que O sea Lo que cuesta Cuestan como 300 y algo Pero es que es gigante Pues Y les puedo decir Que la he estado usando Prácticamente todo el mes Y me encanta Yo la uso En sitios de mi cuerpo Que se me resecan mucho Los codos Las rodillas Los talones Puede ser Es como que La crema perfecta Para cuando uno Se insola O cuando uno Se broncea demasiado Es increíble De verdad Hidrata muchísimo No huele a nada Me parece que La absorbe así El cuerpo Y lo último que compré Que lo compré El 1 de diciembre Y si me siguen en Instagram Probablemente ya lo vieron Es esto de aquí Y yo no sé ustedes Pero cuando yo me enteré Que habían llegado Las Colors Se tuvo a Venezuela En serio Sintí que me estaban Cantando los ángeles Aleluya En los oídos El Infinite White O número 45 O blanco infinito Como quieran llamar Es este de aquí Importante Esta sombra Es como satinada O sea No es una sombra mate Así que cualquier sombra Que apliques Sobre esto Se va a ver satinada Por más que sea Mate Es esta de aquí La verdad que pigmentan Increíble Y cuando se secan Que se secan rápido De hecho Si van a aplicar algo arriba Tienen que ir medio rápido Pero cuando se secan De verdad que no se mueven Otra que quisiera probar Creo que sería La Topo O la Taupe Porque no se El color Es como Un color perfecto Para Tanto para ahumados En gris O en marrón Como para El área de la cuenca Y No se De verdad que me gustaron Me Me hubiera sentido mejor Si hubieran traído más colores Porque trajeron En verdad como Seis Un morado Un turquesa El Topo Uno que es como Plomo El blanco Y el dorado Y un abrancés Ya dije dorado Y un abrancés Así que bueno Espero que les haya gustado mucho Nos vemos en el próximo video Y espero que no les importe Que esté en pijama No sé si se vio Así que Sí Gracias a todos Por su apoyo En verdad Por todas las que se han suscrito Por más que Echan menos videos De lo normal Pero es porque He empezado clase Y Saben Es un poco complicado En verdad Eh Cuadrar Cuando Cuando grabar Porque a veces Puedo grabar Pero es de noche Y no hay nada de luz Ahorita estoy grabando Con Con luz del techo Espero que se vea Medio bien Pero bueno Nos vemos en el próximo video Les mando un beso Gracias a todas Recuerda suscribirte Si no estás suscrito Aquí abajito Y Seguirme por mis redes sociales Sobre todo Instagram Que es la que más actualizo Y de ahí Pueden saber muchísimo de mí Bueno Chao 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 Same última Fighting 不對 tässä k ¡Gracias!